Hoy nos reunimos con nuestra red de concesionarios para presentarles los planes y desafíos que tiene la marca para este 2024. Para Ford es un momento clave del año, ya que revelamos cada detalle de nuestra estrategia y visión con el objetivo de fortalecer nuestra colaboración y compromiso para alcanzar el éxito de la mano de nuestros aliados estratégicos, siempre enfocados en la satisfacción de nuestros clientes. Es un momento de unión y camaradería donde trazamos el camino hacia un futuro lleno de oportunidades en la industria. Estamos listos para más.